Peligroso amor ¿Qué peligroso amor es tu amor para mí? ¿Qué peligroso eres y qué dulce a la vez? Me siento segura pero llena de dudas Que me agranda la vida y me alarga el silencio Tenía tanto tiempo que no me sentía tan desolada Sobre todo desde que tú te habías vuelto el protagonista de mi existencia Pero como la vida es incierta Y uno nunca sabe cuándo puede cambiar La rueda del destino otra vez había girado Poniéndonos en una penosa situación Justo cuando creíamos haber alcanzado la cúspide de la felicidad Recuerdo que en los primeros momentos pensé Que de verdad había nacido para ser una mártir o una desdichada Yo que siempre me proponía no dejar que la adversidad me abatiera Era irónico Toda mi vida lo era ¿Qué había de malo de mi suerte? Reclamé a los cielos Porque no podía ser feliz Me sentía a morir Primero las amenazas de la tía abuela con destruir Todo lo que había logrado edificar en mi vida Y luego su semblante Su temible petición En medio de su penosa situación Los rumores que corrían por toda la mansión en contra mía Que me tildaban de una infame aprovechadora La batalla dentro de mi corazón Por lo que más quería Lo que en cambio debía hacer Y sobre todo el tener que decirte adiós Y me estaban crucificando Pero ya no tenía escapatoria Estaba consciente de que Abajo en el recibidor de la mansión Había personas reunidas Familiares, amigos o empleados Esperando que se asomara el altillo A dar un pronunciamiento Sobre el estado de salud de la tía abuela Ya que había sido yo Quien permaneciera en el momento de la crisis Asistiéndola junto al doctor Y también entonces ¿Por qué no decirlo? A explicar sobre mi comportamiento Toda Lidwood estaba alborotada El caos podía respirarse en el ambiente El médico había partido Ya hacía casi una hora Porque tenía otros casos Que atender en la ciudad Prometiendo volver al anochecer Y yo como enfermera que era También por su petición Había prometido Quedarme a su lado cuidándola Por lo que ahora debía Calmar los presentes En medio de la gran habitación Apenas iluminada por los rayos del sol Donde parecía descansar En esos instantes Plácidamente la tía Alroy Después de tan difícil momento vivido Ajena a todo lo que se cernía alrededor Tomé el valor suficiente Para levantarme y salir Sobre todo para enfrentarme a ti En esos momentos me asemejaba A una condenada A punto de salir Al patíbulo ¿Qué peligroso amor es tu amor para mí? Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo Mi vida por ti Con cuidado asomé primero la cabeza Para tantear el ambiente Y luego me asomé completamente Juro que se me bajó la presión Cuando desde lo alto de la escalera Vi el montón de rostros fijándose en mí Algunos confundidos Otros enojados Todos murmurando entre sí sus teorías Y sabía que la mayoría de ellas No era la responsable De la condición de la tía Abuela Me sentía atrapada Sin poder moverme adelante o atrás Me obligué a ser fuerte Cuando en realidad lo único que deseaba Era salir corriendo Entonces en medio de todo eso Te vi Lucías realmente confundido No entendías a ciencia cierta Qué pasaba Nuestra dulce aventura la noche anterior Ahora Parecía lejana Como un bello sueño Que de repente se había transformado En pesadillas Sabía que amabas a la tía Abuela Aunque no siempre lo demostraras Después de todo era tu pariente más cercano La persona que te había criado Tomado el papel de padre y madre para ti Y podía ver lo preocupado que te sentías Pero también que lo estabas por mí Casi con desesperación Quisiste escaparte del lado de Rebeca Rebeca, Rebeca Tenía el ceño fruncido Tenía ceñido el brazo Tratando de engañarte Con quien sabe qué tipo de cizaña Sobre mi persona Como tú no creíste Logrando liberarte casi brutalmente De su agarre Intentaste llegar hacia mí Diciendo mi nombre en voz alta ¡Candy! Pero no debía detenerte Antes de hacerte daño No podía permitir Que te acercaras Porque a la larga Como auguraba la tía Abuela Solo lograrías truncar tu futuro A mi lado Y se perjudicaría El prestigioso legado de los Andri Haciendo tambalear Las relaciones empresariales Sus finanzas Todo si se llegaba a conocer Que el actual jefe del clan Era capaz de abandonarlo todo Por la chiquilla huérfana Que había recogido No podía permitirlo No podía dejar que cayera En el imperio familiar Por el que te quemabas las pestañas Porque Por el que trabajabas con todo Tu esmero día a día Para mantenerlo en alto No podía Arrastrarte a mí Y al resto de la familia A una posible desgracia Y que con eso Te destruyeras No podría soportarlo Y tampoco quería vivir Siendo la manzana de la discordia Por todo lo que significas para mí Mi Mi sol eterno Es por lo que me decidí a tomar Mi resolución Aun con el riesgo de saber Que al pronunciarla Me resquebrajaría a mí misma en pedazos Había oído hablar Que el verdadero amor No es posesivo Ni egoísta Es puro Y sincero Y yo quería lo mejor para ti Porque te amaba demasiado Te amaba de verdad Como todavía lo hago Por eso con el dolor del alma Te hice una seña Con la palma de mi mano En alto frente a mí En advertencia para que te detuvieras Cuando ya empezabas a subir la escalera Paraste al instante Extrañado Esperando al igual Que los demás Que comenzara a hablar Amor 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 amargo Amor tan dulce Amor Amor tan tierno Amor 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 amargo Sacando a flote Todo mi valor Empecé a pronunciarme Sé que todos Están en la espela Bueno A la espera Dije No dije espela ¿Cómo se encuentra La señora Elroyd? Carras pie casi Para aclararme la voz Que en esos momentos De los nervios No quería salirme Con normalidad Pero pueden estar tranquilos Lo peor ya ha pasado Y en estos momentos Su cuadro es estable Se encuentra fuera de peligro Pero necesita descansar Para fortalecer su salud Y tal como está haciendo ahora Añadí Al tiempo que veía cambiar Varias caras De preocupación A alivio Momentos antes Incluso había visto Mocamas llorar Hubo algunos Que se mostraron conformes Y tranquilos Se retiraron Pero hubo otros Que permanecieron En sus sitios Porque ansiaban saber más O buscaban hacerme Quedar mal Como era el caso De Rebeca Gaudier Tú tuviste la culpa De esto Me acusó Sin vacilar Con su antipático Acento francés Que yo tanto detestaba Es cierto Mademoiselle Elroyd Está bien Hasta que regresó Con Candy Apoyó su aniñado E insulso primo No nos digas Que de pronto Cambiaste de opinión Respecto a tu renuncia Al apellido Apoyó Rebeca Con sarcasmo Tengan cuidado Con lo que dicen Tú saltaste Enseguida En mi defensa Como un felino Amenazaste En un tono Determinante Dejándolos Perplejos No me quedó Ninguna duda De que ella Al ver tus ojos Pudo reconocer Que te había perdido Sin embargo Su orgullo De joven europea Era demasiado grande Como para Mostrarse derrotada Y adoptó En su lugar Una actitud De indiferencia Que no engañaba A nadie Tal vez Todo ese tiempo Se había tratado De cegarse A la verdad Pero estaba empezando A mostrarse Por sí sola Ustedes son Solo unos invitados Candy es la dueña De casa Y muy pronto será Comenzaste a decir Pero yo te impedí Terminar Porque yo misma Debía completar La frase Nadie Por unos segundos Observé la cara De aturdimiento De los presentes Incluyéndote Entonces continué No he cambiado De opinión He dejado de ser Una andri Y tal como Abandonaré Esta casa Aclaré En ese momento Terminé por conseguir La atención De todos Hasta los que Al principio No me habían Tomado en cuenta Mis amigos Estaban asombrados De mi decisión Porque me conocían Sabían de mí Sabían de mi renuncia Al apellido Simplemente Les llamó la atención Pero de una cosa Estaba segura Y era que A esas alturas Ya todos conocían La verdad Sobre nosotros Tú también Me miraste asombrado Sin poder creer Lo que decía Yo controlando Mi voz temblorosa Supe que era el momento De formular Mi pequeño discurso De despedida Quería pedirles disculpas Por preocuparlos Me he comportado Últimamente Como una malagradecida Y hoy quiero decirles Que Lo siento Todos han sido Tan buenos conmigo Que lo menos Que podía hacer Era venir aquí Antes de partir Expresé Refiriéndome A mis amigos Los empleados Más antiguos Los que aún Tenían fe en mí Discúlpeme Por desaparecer Así Como una fugitiva Quizás Lo único Que en el fondo Quería Era prolongar Este momento Por mi temor A decirles adiós Hablé con seguridad Con sinceridad Para unos pocos Para la señora Cocinera Quien a menudo Me daba consejos Para su joven ayudante Quien siempre Me divertía Con sus chistes Graciosos Para el solitario Mayordomo Que solía compartirme Sus experiencias De vida Para el ancianito Bonachón Del señor Whitman El jardinero A quien conocía Desde los tiempos De Anthony Y me quería Como una nieta Y por lo último Para Dorothy Mi gran amiga Primero mi compañera De labores En la casa De los Ligan Y luego Mi nana Quien siempre había Estado allí Apoyándome En las buenas Y malas Todos ellos Tenían lágrimas En los ojos Igual que yo Que luchaba Por contenerlas Para no mostrarme Tan débil Patética Frente a la multitud Pero que al final Cayeron Sin poder contenerse Más al verte Tú eras Mi debilidad Luceas triste Concentrado Estabas Desconcertado Por mi acción Pero respetabas La distancia Que yo misma Te había impuesto Eras en el fondo La causa indirecta De mi discurso La persona De la que había Tratado de huir Pero había terminado Inevitablemente Cayendo En sus brazos Gracias a todos Por guiarme En el camino Por apoyarme Cuando se sentía Me sentía perdida Por sus consejos Y su buena voluntad A donde quiera Que vaya Siempre lo llevaré En el corazón No te vayas Candy A donde irás Se pronunciaron Candy No te vayas No te vayas Candy Eran las voces De mis amigos Me radicaré En el hospital Ya me lo he decidido Voy a dedicarme A mi profesión Que es lo que más me gusta Espero que si alguna vez Pasan por ahí Entren a visitarme Comente sonriendo Secándome Mis mejillas mojadas En ese momento Tú apareciste también Comprendiendo todo Que al Decirles adiós También me despedí De ti Y el coraje Empezó a envolverte Candy ¿Por qué? Exclamaste Decepcionado Era poco caballero Sacar A relucir Toda la intimidad Que existía Entre nosotros En público Pero entendiste Al ver la resolución En mis ojos Que De nada Funcionaría Tratar de convencerme Ya que estaba decidida Y eso te enojó más Lo siento Susurré Solo para ti Casi apenas En un suspiro Para que Me perdonaras Por ser una cobarde Por huir Luego de haberte Jurado amor eterno Asentís entonces Guardándote la rabia En el bolsillo Y bajaste la escalera Dispuesto a salir De la casa Sin musitar Una palabra más Tampoco me lo merecía Te llevaste a flote Contigo Los trozos De mi alma Permanecí estática Mientras te miraba A desaparecer Después de abrir La puerta Con fuerza De par en par Y una vez más Morí en silencio Aquel día Amor que duele Amor que hiere Amor que endulza Amor que amarga Me quedé unos segundos Mirando el vacío Tratando de recordarme Porque me empeñaba En destruir Lo que más quería Para ese entonces Ya era ajena La vergüenza Y al que dirán Nada importaría Si en esos momentos Estaba dejando Escapar mi vida Estaba dejando Escapar a mi gran amor La presencia De algunas amistades Cercanas a la tía Elroy Me devolvió A la realidad Al percibirlo Cerca de mí Subiendo las escaleras Pidiéndome Que les permitiera Verla Traté por todos Los medios Entonces De enfocarme en ellos De explicarles Que la tía abuela Necesitaba descansar Anteponiendo Mi responsabilidad De enfermera A mi sufrimiento Y me Preocupé también De asistir al doctor Que Como le había prometido Aquello me hizo Recordar el camino Que estaba obligada A seguir Donde una Desobediencia mía En contra de la Petición de la tía abuela Podría ocasionarle Una recaída En la salud E inclusive la muerte No quería que eso sucediera Mi condición de persona Dedicada al trabajo De la salud Me mantuvo ocupada Toda la tarde Tiempo en el que Intenté no pensar En lo que sucedía Después cuando me tocara Irme definitivamente Con el pasar de las horas El estado de la tía Mejoró un poco Devolviéndonos a la calma Sin embargo El doctor había dejado Muy en claro Las indicaciones De que no debía Realizar esfuerzos Sin tener preocupaciones Había recetado medicinas Y una dieta balanceada A seguir insistiendo Sobre todo En que debía Tener descanso Yo me encargué A tomar todas Aquellas indicaciones Y de pasárselas Correctamente A los empleados Quienes Se encargarían De cuidarla En cuanto no estuviera Mi coincidencia Me decía Que debía alejarme Pronto De que De permanecer allí Existía el riesgo De que la tía abuela Pudiera empeorar No te volvía No te volvía a ver En lo que restaba De la tarde Estaba claro Que tú tampoco Deseabas verme Me sentí culpable Y traicionera Y más que nada Llena de nervios Respecto a cómo Se debía reaccionar Al encontrarte Pensaba en el ¿Qué te diría? ¿Cómo te explicaría El porqué De mi decisión Más tarde o temprano Ocurriría? Me enfrentaría a ti Y con cuidado Baje a verte Estaba decidida A hablar contigo A dejar mi cobardía De lado Y tratar de exponerte Mi punto de vista Mi triste realidad Pero noté Que estabas preocupado Y que tu prioridad En esos momentos Era hablar con el médico Que hacía poco Había vuelto Para atender A su paciente Por lo que Me escondí Detrás de un pilar Antes de que me vieran Y desde allí Te observé Entrar a tu estudio Junto con él Y George Para conversar Sobre la situación De la tía abuela Como el patriarca De la familia Que eres Le ordenaste al médico Que te pusiera Al tanto de la verdad Y el doctor Se encargó De explicarle Poco después Me enteré Que también Habías pasado Por su consultorio En la mañana Vego De mi horrendo discurso Y el resto del día Lo habías Empleado En una búsqueda De una medicina escasa Que te había recomendado Un medicamento Novedoso Y costoso Para fortalecer El corazón Decidí subir A mi habitación Hasta que terminara La reunión Para aprovechar E empacar El resto De las cosas Que olvidara El día anterior Para dejarlas listas Antes de partir En la madrugada Como tenía previsto Cuando todos Durmieran Amor 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 amargo Amor tan dulce Amor Amor tan tierno Lo tenía Todo calculado Había aprovechado Para conversar Con mis amigos Teniendo muy en cuenta De que aquella Podría ser la última vez Ellos me entendían Y no condenaban Mi situación Como lo hacían Los demás Sabían que amar No es un pecado Y que cuando aquel Sentimiento Llega Es algo difícil De controlar Llenaron mi alma De aliento Y de buenos deseos Logrando hacer Que en medio De mi pena Me sintiera mejor No faltaron Sus ánimos Para tratar De convencerme De que cambiara De opinión Y me quedara Pero les expliqué Que tenía obligaciones Que cumplir En mi trabajo Nunca olvidaré Sus conversaciones Amenas Ajenas Que eran en realidad Mi despedida Ni sus caras tristes Haciéndome sentir Realmente querida Que Aunque No tuviera Una familia verdadera Había encontrado Una en ellos Y sin darme cuenta Sus palabras de aliento Les Las guardé Siempre Con gratitud En el alma Después de mi Pequeña reunión Me acerqué Al chofer Con quien acordé Secretamente Para que me llevara A mi domicilio De Residente En el siempre Con gratitud En el alma Después de mi Pequeña reunión Me acerqué Al chofer Con quien acordé Secretamente Para que Me llevara A mi domicilio De residencia En el hospital De Chicago En la madrugada Aquello era la causa De mi desespero Por hablar contigo Albert Pero estaba Consciente De la situación Entendía Entendía Que eran Que eran momentos Difíciles Por ello Si no lo podía Hacer Esa misma noche Planeaba Enviarte Una carta Una vez Que llegara Allá Excusándome Y pidiendo La carta De esas largas En forma En forma de regaño Pero no funcionaba La tristeza En el alma No es algo Que se pueda Borrar Así no más Adolorida Me recosté Sobre el escritorio Presa De mil sollozos Hasta que el sueño Vino a mí En una onda profunda Barriendo el pesar Por un momento Y sumergiéndome En su tranquilidad Soñé entonces Que tú y yo Estábamos juntos Que vivíamos solos Los dos Tranquilos Y libres La vida que tanto Habíamos deseado Amor que quema Amor que enferma Amor que llama Amor que mata El ruido De un murmullo De voz Hacia la puerta Principal Al cerrar Se me despertó Supe que era El doctor Que se estaba yendo Y me levanté Rápidamente Algo desorientada Pero muy consciente De que era el momento Indicado Para hablar contigo Salí rápidamente De la habitación Al dormir Había calmado Un poco mi alma Y estrés El día siguiente El día Y sentía Que podía pensar Con más claridad Para entonces Ya habían transcurrido Casi tres horas Y ya era bien entrada La noche El tiempo se agotaba Y yo debía verte Me encontraba Pensando qué hacer Si decidiera arriesgarme E ir a tocar tu puerta Violentando las reglas Pudorosas de la casa Así como la petición De la tía abuela Y hacerte caso A lo que gritaba Mi corazón O a huir en silencio Como tenía acordado Sigilosamente Sin que te enteraras Como la cobarde En la que me había convertido Más cuando estaba A punto de bajar La escalera Me percaté De que la puerta De tu estudio Otra vez Se cerraba Vi que George Se dirigía Con cara de preocupado A la cocina Por lo que comprendí Que tú Habías decidido Quedarte un momento A solas Debías estar Muy turbado Y meditabundo Una opresión Oprimió mi pecho A toda la casa Se cernía Aún en el ambiente Tenso Y era egoísta De mi parte Que se me pasara Por la cabeza Que yo podría En ese momento Ser el centro De tu atención Cuando una voz Que conocía Me hizo salir Precipitadamente De mis cavilaciones Candy Candy ¿Eres tú? Era la tía abuela Estaba levantada Aun cuando se encontraba Muy débil Su tono de voz Era baja Pero perfectamente Audible Por favor No lo hagas Me pidió adivinando Mi decisión Yo en el remolino De mis sentimientos Y mi despertar Improvisado Había olvidado Que me encontraba Exactamente Frente a su habitación Quizás Había hecho algún Impremeditado Ruido Que le había alertado De mi presencia Tía abuela Pero ¿Qué hace? Por favor Regrese a la cama Debe guardar reposo No debe estar allí Repliqué fingiendo No haber escuchado Su última petición Y me acerqué Haciendo gala De mi profesionalidad Para ayudarle A recostar Y arroparla Debe seguir Las indicaciones Que dicta el médico Piense en su salud Le recordé Ella me miró Con Condescendencia Y yo diría Que hasta un poco De culpabilidad Tienes un alma Bondadosa Y noble Candy Debo reconocerlo No merezco Todo lo que haces Por mí En estos momentos Confesó Debe guardar silencio Tía abuela No debe agitarse Recomendé Quería que supiera Ante todo Que en realidad Lo que Hacía era mi trabajo Entonces ella Expuso directamente Una vez más El tema Del cual A mí tanto Me dolía hablar Candy Por favor No le comentes Esto a William De nuestra conversación O me odiará Por el resto De días Que Me quedan de vida No lo pongas Contra mí Me quedé Sin saber Qué contestar Ella no tiene Ninguna consideración Conmigo Cuando era De exponer Lo que era De su interés He amado Y cuidado A ese niño Desde antes Que pudiera caminar Lo único que quiero Es lo mejor Para él Y sé que tiene Un exitoso futuro Por delante Por favor No 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 lo separes De él Ten piedad De la petición De esta pobre anciana Que siente Que sus días finales Están cerca Tuve que escucharla Y agachar la cabeza Tratando de esconder Mi inconformidad Lo repulsivo Que parecía Que el pedido Y el dolor Que me Produciría Pronunciar Las siguientes palabras No se preocupe Yo haré Lo que le prometí Y no le contaré Nada a Albert Elroyd Andri Era implacable Eh Omnipotente Hasta en sus peores momentos Y ella lo sabía Suspiró Y solo después De escuchar Mi confirmación Pudo recostarse Tranquila Qué peligroso Amor Es tu amor Para mí Yo no quiero jugar No es un juego El amor Mariposa insegura Ya no puedo volar Porque voy a perder Y tú vas a ganar La hora llegó Salí en silencio De la mansión En medio de la oscuridad Poco antes Había confirmado Que la tía abuela Durmiera placidamente Y me había preocupado De dejarle Dándole las indicaciones Adecuadas Para su debido cuidado A su nueva enfermera De cabecera Pensé que así podía Marcharme Más tranquila Pero la final Solo fueron conjeturas Me llevaba a cuesta Las ganas De hablar contigo Solo le rogaba A la vida Que nos diera La oportunidad De volver A encontrarnos En el futuro En la casa Corría el rumor De que había Decidido ahogar Tus penas Bebiendo solo Encerrado En tu estudio Aquello me llenaba De preocupación Pero debía Seguir mi camino Me fijé En la luna Brillante En el cielo Que justamente En ese momento Era cubierta Por nubes Testigo Silenciosa De mi partida Apreté La maleta En mi mano Y empecé A caminar Por el sendero De entrada Hacia el automóvil Pero no llegué Muy lejos Casi se me detiene El corazón Al verte Parado allí Recio Eh Imponente A unos cuantos Metros de mí Los rayos De la luna Asomaron las tenues Y tímidos Nuevamente De su escondite Y bañaron Tu silueta Concediéndote Un aire Irreal Cautivador Le daban Tus claros cabellos Un halo De luminosidad Que contrastaba La perfección Con tu semblante Serio Inquisidor Y el resto De tu cuerpo Cubierto Por las sombras Que proporcionaba El Alero Del tejado Del cobertizo De la entrada Llevabas puesto El largo gaba negro Que te hace lucir Tan elegante Y misterioso Aquella prenda Que siempre Que te veía vestirla Me dejaba sin habla Parecías un ángel Vengador Una magnífica visión De otro mundo Albert Tu nombre Se escapó De mis labios Totalmente Estaba totalmente Sorprendida Por tu presencia No lo esperaba Por un momento Había subestimado Lo listo que eras Tu espíritu Detectivesco Y lo bien Que me conocías Como para suponer Que podría emplear La misma noche Esa misma noche Otra de mis Ya acostumbradas Subidas Sabías que no me gustaban Las despedidas Y que eras capaz De hacer cualquier cosa Con tal de evitarlas Hasta escapar En plena madrugada No dijiste nada Solo te quedaste Observándome fijamente Unos instantes Para luego lentamente Comenzar A acercarte Me quedé estática En el sitio No sabía qué hacer O qué debía decirte Todo lo que había planeado Exponerte con anterioridad Se me borró Una vez que los nervios Comenzaron a apresarme Recordé también Que habías estado bebiendo Y en ese momento No debías estar En tus completos cabales Además Tendría muchas cosas Que reclamarme Puesto que mi comportamiento Aquel día Había sido Cuestionable Y yo misma Lo reconocía Jamás Hubiera deseado Que nuestro primer encuentro Después de Nuestra primera noche Juntos Donde nos habíamos Demostrado Y descubierto amor De distintas formas Creando un recuerdo Inolvidable Fuera De aquella manera Bajé la mirada Ante tu cercanía Preparándome Para escuchar Lo que tuvieras Que descargar Pero para mi sorpresa Tu tono de voz Sonó Sereno Y tranquilo Y muy natural Así que planeabas Decirte otra vez Sin despedirte Albert Y yo Me llevé una mano A la boca Sin saber más Que decir ¿Hasta cuándo Vas a huir de mí? Lo reprochaste No estabas Ebreo ¿A dónde tendré Que ir a buscarte Esta vez? Añadiste En forma de broma Con tu acostumbrado Buen genio Entonces no pude Más Las lágrimas Acudieron a mis ojos Como me iba a ir Dejando a un lado Una parte de mi corazón Ay Albert Soy ese Sin poder ocultar Mi más dolor Caí en tus fuertes brazos Refugiándome De mis penas De todo el mundo ¿Cómo lo hiciera Tantas veces A lo largo de esta vida Cuando habías estado allí Para socorrerme Aminorando mis problemas Con tus alegrías Y dejando en lugar De ellos Un dulce sabor Las lágrimas No me permitían hablar Y yo aferrada a tu pecho Intentaba esconderlas Al tiempo Que empapaba Sin querer tu camisa No puedo más con esto No puedo Susurré Y me escuchaste Mi candy Expresaste dulcemente Dime la verdad Mi amor ¿Qué está sucediendo? Te escuché Me dijiste al oído Mientras acariciabas Mi cabello Y sonaba suavemente Tú sobabas Mi espalda Tratando de tranquilizarme No podía luchar Contra tu ternura Y tus demostraciones De afecto Con las que tantas veces Había soñado Me sentía desfallecer No quería alejarme de ti No quería separarme De tu cuerpo Quería echarlo todo Al demonio Y gritar que te amaba Sin embargo Como la buena mártir Que era Moví mi cabeza Negativamente Porque el peso Que llevaba a mi cargo Era algo Que no me podía quitar Había dado mi palabra Con ello firmando Mi sentencia No podía ser feliz Cuando alguien Se podía debatir Entre la vida y la muerte Por mi culpa Debo irme En el hospital Me esperan Argumenté vagamente Pero no me permitiste Desviarme Por la tangente Aún no respondes Mi pregunta Me hablaste Tomar mundo Mi rostro Dentro de tus manos Porque ¿Por qué te quieres Separar de mí Ahora que estamos A punto de conseguirlo Todo? No podía Mantener Te fija la mirada No cuando en esos momentos Ya estaba pensando En herirte Para que me dejaras ir Albert Te amo Pero Intenté Empezar una excusa Pero No contaba Con que el remolino De tu fuego interior Me desarticulaba Fue muy rápido Me tomó desprevenida Y me sorprendió Envolviéndome En sus llamas Toda mi razón Se fue al piso Cuando me tomaste Por la cintura Y desarmaste Mi autodefensa Con tu Profundo beso Tus cálidos labios Acompañándose De tus caricias Me hicieron olvidarme De todo Me elevaron Al infinito Abstrayéndome De la realidad Y me aferré A tu espalda Disfrutando De tu intensidad Y de esa forma De besar Más sensual Y apasionada Que había experimentado En toda mi vida Te bebiste mi alma A través de ella Dejándome sin aliento Y cuando te separaste Un poco de mí Haciéndome Volver de nuevo A la realidad Lo único que pude hacer Fue rogarte Débilmente Que me dejaras ir Aunque eso Era Lo que menos quería Amor 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 Amargo Amor tan dulce Amor Amor tan tierno No podía enfrentarte No cuando significabas Tanto para mí Eras mi mejor amigo Y ahora mi amante La persona que había hecho Mujer Mi gran amor Que empezaba A luchar por mí Bajé la cabeza envuelta En un mar de emociones Y tú solo optaste Por abrazarme Por acompañarme Silente en mi mar De confusiones Con la esperanza De Lograrme hacer salir De él Supe que Siempre supe Que un día Ibas a volverme Loco pequeña Ya lo hiciste Pues tienes tus manos Me tienes en tus manos Pequeña Susurraste contra mi cabello Mientras depositabas Besas en mi frente Ahora solo te pido Que confíes en mí Por favor Te he protegido Toda mi vida Y no dejaré de hacerlo Me solicitaste Quería saber la verdad Albert confió en ti Más que nadie Musite